¡Es una manzanita! ¡Bien! Es una pasada porque hace dos o tres días no quería manzana. Le ha traído un poquito de comida, pero tenemos que remojar. Ven aquí a comer conmigo. Ven. Bonita, ven. Ven, princesa. Uy, se te ha caído la manzana. Mucha cosa te ha dado, ¿verdad? Loni. Está sudando, tía. Bueno, me bajo aquí contigo. Ven, acércate un poquito si no me toca hablar súper alto y tampoco... Os contamos sobre Luna porque, la verdad, sé que... Sabemos que estáis ahí súper preocupados también por ella. Y os cuento un poquito porque... Porque, bueno, ya sabéis que el sábado se cayó, no podía levantarse. El domingo la tuvimos que levantar con la máquina. El lunes también. Ahí la levantamos Sede y yo a mano dándole un poquito de apoyo. Y esta noche o no se ha caído o se ha tumbado, se ha echado a dormir y se ha podido levantar ella sola. Y sí que es verdad que hoy la estamos viendo bastante mejor de ánimo. Dentro de todo lo malo, porque la vemos bastante mejor de ánimo, pero no sé si lo veis en el vídeo. Se le ha hecho un montón de edema en esta manita. ¡Ey, Luna! Y tiene también un montón de edema aquí en este pie, en el de detrás. Que tampoco es muy bueno. Pero, bueno... Yo... Y hablándolo con mi compañero, ¿no? También un poco lo que os contamos, que ya pues en realidad está grave. Tiene... El otro día lo hablaba con Edu, que está grabando. ¿Y qué edad tiene Edu? 25 años. 24. 24 años tiene. He tenido una enfermedad muy grave, es mayor. Está grave. Pero... Ella está feliz aquí en su casa, con su amiga. Con su comida. Entonces vamos a seguir, pues intentando darle todo el apoyo y darle toda la medicación, tratamiento que necesite. Antes ha estado Patri, ha venido a verla. Y no sabe jamás medicación para ella. Y todos coincidimos pues que está... Está feliz y está peleándolo. No, creo que quiere alfalfa. Tengo un poquito de 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 alfalfa. Ahí. Ahí estás más cómoda. Es que hay que conocerla, eh. Pero... Ya uy. Bueno, eso, contaros que... Gracias por los ánimos que la llevas. Muy bien, Luna. Muy bien, encuentro pipí. Haría mucho que no te voy a hacer pipí. Creemos que está un poquito mejor, que aún así no queremos ni nosotros mismos hacernos esperanzas porque sabemos que está muy grave y no es cuestión de bueno, está mejor, va a salir o no va a salir, sino que ella cada día esté bien y siga estando bien. Que ahora mismo está bien, quiere comer, está animada, viene, va a pasear con sus amigas y que y que tiempo al tiempo pues hay que dejar que pasen los días y estar cuidando de ella. Estamos al final pues desde las 8 de la mañana como come muy lentito como veis, pues le preparamos su primera comida estamos con ella luego a las 11 le traen más premios luego ahora a las 2 del mediodía que son por eso pega tanto el sol pues le volvemos a traer un montón de premios un montón de comida luego en un rato a las 5 luego a las 9, ¿verdad Luna? luego a las 11 de la noche vengo yo a las 12 de la noche es el último rato con ella y por la mañana siempre que nos despertamos todos es lo primero venida de la Luna y eso le llega así que desearle mucha suerte muchos ánimos y mucha fuerza porque es muy fuerte quieres agüita, ¿verdad? muy bien ay que rica la agüita que rica ay 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 qué calor que hace ay 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 Gracias.